Acompañando al grupo Ledesma, en el cual estuve presente hace dos meses inaugurando la planta de aceites esenciales y hoy dando inicio a esta zafra que es, diría, la más importante de Jujuy, con una cantidad de empleados enorme que le da vida a toda la región y que se espera todos los años con incertidumbre, pero con mucha ansiedad, el comienzo de los trabajos porque esto genera actividad económica en toda la región y genera trabajo y perspectiva de crecimiento y expectativas de desarrollo, así que estamos acompañándolos como acompañamos todas las actividades de la empresa y de la gente también porque creo que hoy, como decía en el discurso, hoy no alcanza solamente con empresas exitosas, tenemos que construir sociedades exitosas y esto significa mirar y fijarnos en todo lo que colaboran a la generación de riqueza y al desarrollo económico, tanto los empleados como los sectores afines, los sectores de servicio, los pequeños productores. Acá hay pequeños productores de caña que vienen a aportar acá, hay talleres que prestan servicio para que pueda arreglar maquinaria de Ingenio La Esperanza. Entonces, todo eso, si les va bien a todos, la empresa es más competitiva y se mejora la calidad del producto, el valor agregado del producto. Así que creo que estamos en la misma sintonía con la empresa Ledesma, con todas las empresas de Jujuy, esa es nuestra visión en todas las actividades. Por eso, cuando le pasa algo a algún pequeño productor, ahí estamos. Cuando necesita algún servicio que le demos un financiamiento, un crédito, allí estamos también y creo que así se va construyendo esto de lo que hablaba el gerente general, la construcción del círculo virtuoso para la economía de Jujuy y bueno, Ledesma cumple un rol importante.